Cibanco presenta Mercados en Perspectiva Ocho de la mañana con once minutos, tiempo del centro de México. Bienvenidos a Mercados en Perspectiva. Juan Muzi, excelente día. Comenzamos este jueves con buenas noticias en la relación Estados Unidos-China. Así es, creo que es lo más destacado, sin duda. Yo te diría que sin conocer amplio detalle de a partir de cuándo, pero aparentemente pronto, muy pronto, podrían quitar las tarifas que ya había impuesto el presidente Donald Trump en varios esfuerzos en los que había tasado con aranceles, distintos aranceles también a diferentes productos y siempre buscando acuerdos en los que China se comprometiera a tener que comprar más productos norteamericanos, sobre todo en materia agropecuaria. Y mira, la verdad es que es una buena noticia para China y para Estados Unidos, pero también es una buena noticia para el mundo. No sé si recuerdas, Pedro, pero yo te lo venía diciendo, que este era un juego de blog del presidente Trump, estaba jugando una especie de pócar con los chinos de cara a su carrera electoral y al final de cuentas iba a usar todos estos argumentos, pero que difícilmente veíamos que si se desatara feo una guerra comercial, porque iba a ser bien complicada para China, para Estados Unidos y para el mundo. Yo creo que simplemente el que el presidente Donald Trump haya literalmente doblado las manitas tiene que ver con que de cara a la elección, si es que busca reelegirse y por supuesto que él quiere reelegirse, pues evidentemente esto no le estaba saliendo, no le estaba resultando. La economía norteamericana sigue estando bien, pero está desacelerando y por supuesto que ya se notan efectos fuertes, importantes, nocivos, productos de esta guerra comercial. El proteccionismo no lo iba a llevar a ningún lado. Hemos visto a lo largo de la historia del mundo, pues que cuando alguien impone políticas proteccionistas, ya bien logra proteger un sector y ayudar a un sector por un tiempo determinado, pero en el largo plazo meter medidas proteccionistas no beneficia a nadie. Y al final de cuentas, pues creo que duerce las manos el presidente Donald Trump, quiere reelegirse y sabe que así no le va a alcanzar. Y bueno, pues ojalá y de veras horas y sea definitivo. Es una buena noticia también para Estados Unidos y México, porque al final de cuentas, si Estados Unidos no desacelera, gracias a tampoco poner esta imposición de tarifas, beneficiaría también a nuestro país. Y por otro lado, comentarte aquí en México, la semana entrante hay decisión de política monetaria y hoy se publica la inflación mensual de octubre, que sale en 0.54 y la anual en 3.02. Hace mucho, no recuerdo exactamente cuántas quincenas, pero sí ya son algunas cuantas, en las que no se veía que saliera ligeramente por arriba, como que la constante había sido que las cifras salieran ligeramente por debajo o por debajo. Se esperaba en lugar del 0.54 que salió en el mes 0.52 y la anual en lugar de 3.02, 3.00. Como ves, las diferencias son marginales y yo sí creo que la semana entrante definitivamente, después de lo que hizo la Fed y después de conocer este dato de inflación, vamos a ver una baja aquí, evidentemente en el Banco Central. El debate será de 0.25 o será de 0.50. Ojalá sea de 0.25, porque 0.50 yo creo que provocaría o ahuyentaría aún más flujos de dinero, de inversión extranjera, que si bien está aquí en México por obtener mejores rendimientos, pues si bajas la tasa de golpe 0.50, creo que podríamos provocar eso. Ojalá y si baje la tasa y ojalá sea de 0.25. Retomando un poco el tema de Estados Unidos y de China, Juan, seguramente el presidente Trump utilizará este acuerdo, o este haber doblado las manos, como lo señalas tú, a su favor y lo va a vitorear como un triunfo en la negociación. Pero esto de cómo le va a afectar al tipo de cambio, ¿cómo puede hacer verse afectado? ¿A la alza, a la baja? En una primera reacción yo te diría que el dólar podría, contra el resto del mundo, fortalecerse ligeramente, desde luego que al final de cuentas, si una economía se beneficia por alguna medida, su moneda, la reacción esperada es a fortalecerse. Ya lo estamos viendo ligeramente, digamos que contra los niveles que abrió hoy en la mañana, antes de que se conociera esta noticia, que andaba sobre el 19.08, anda sobre el 19.15, pero no creo que se vaya a fortalecer de sobremanera. El dólar está fuerte contra el resto del mundo, el dólar ha sido la divisa fuerte desde el 2014. Yo creo que mucha parte de esta fortaleza ya la han mostrado, no solo en estos últimos años, sino también actualmente. Entonces, sí tendería a fortalecerse, fortalecerte, pero nada que nos preocupe, no creo que, es decir, quizás 15, 20 centavos, cuando mucho, mi querido Pedro. Muy bien, Juan, pues agradecemos entonces tu tiempo y estamos al pendiente platicando acerca de lo que hará Banco de México la siguiente semana, si baja un cuarto de punto o baja medio punto. Por supuesto, mi querido Pedro, ya lo estaremos comentando. Insisto, creo que es más prudente irte de poquito en poquito, administrar las bajas y ojalá sea de punto 25. Estaremos al pendiente. Juan, gracias por tu tiempo, excelente día. Igualmente, Pedro, muy buen día. Cuídate mucho, gracias. Igualmente. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba Si Somos Amusi.